Música Queridos sobrinos, bienvenidos a un episodio más de tu canal El Tío Tony Maquetas y Restauraciones En donde en esta ocasión vamos a restaurar un Popeye de plástico soplado Ya tiene sus años, este ha sido cortesía de, bueno no cortesía, es un trabajo para un amigo de aquí de mi lugar, de mi ciudad Y él se llama Damián y le mandamos un saludo Damián y esta es tu pieza, vamos a restaurártela Porque siempre ha querido tener un Popeye en buenas condiciones y este no lo está Le falta su pipa, le falta su gorrita y toda la pintura ya se le cayó Porque a este tipo de figuras siempre se le termina cayendo la pintura Con cualquier raspón se le cae Y a veces no es pintura que pueda ser tocada, entonces hay que tener cuidado con eso Vamos a restaurarle su pieza, vamos a pintarle el uniforme, el pantalón, las botas Y vamos a hacerle su gorrito si se puede y su pipa Ok, entonces vamos, lo primero que vamos a hacer es quitarle toda la rebaba Que tiene, porque tiene mucha rebaba, con mucho cuidado, ahí pueden ver toda la rebaba Que tiene, trae su lata de espinacas, eso es un detalle padre Pero igual tiene mucha rebaba, hay que quitársela, mira todo esto es rebaba Y se lo vamos a quitar para poder tener un trabajo bonito Y vamos a estrenar este cúter, este exacto Que es también, este si es un regalo de un amigo del canal A que le mando muchos saludos, mi amigo Guille Vásquez Tienen un nuevo proyecto ahorita en Youtube Que se llama Entre copas y traumas, entre traumas y copas Lo voy a poner aquí abajo para que lo sigan por favor Es un gran canal de Youtube, y él me obsequio este exacto Junto con un jueguito por ahí muy interesante Y le vamos a dar uso Y lo primero que vamos a hacer es estrenarlo con este Popeye Para Para que ya quede bonito Vamos a quitarle la rebaba Bien, ya quité toda la rebaba Que tenía, tenía muchísima rebaba la figura Pero, ya está bien Entonces ahora Lo que voy a hacer Voy a tejer con cinta Estas partes color piel Porque no las quiero tocar Estas van a estar igual Lo único que voy a pintar ahorita Es el uniforme Y Vamos a tratar de hacer el sombrero Y la pipa Pero eso va a ser el último Ahorita vamos a pintar el traje Para ya quitarnos este pendiente Los tatuajes de ancla Muy importante Y Vamos a A poner primer Pintura primer Una capa Porque Si no ocurre Lo que ocurre en esta ocasión Es muy sonado en este canal Que la pintura se levanta A la primera Ahí tengo pintura Entonces Para evitar esto El desgaste de la pintura Y que nuestra Y que la pieza de mi amigo Dure mucho Le vamos a poner primer Al puro Uniforme Ok Y vamos a ver Como se ve ahorita ¿Qué dijo Popeye? Ah pues Esta Tiene cinta Esta protegido Para que no Aquí tengo Mira Hubio un huequito Aquí Ahí está tapado Ya Vamos a ver ¿Se tapó? No No importa Eso es bueno Que veamos todos los detalles Para que no quede una pintura Ahí Por ahí Que no esperábamos Y ahora si Vamos a aplicarle en spray La pintura primer Para poder Avanzar Al siguiente paso Bien Aquí tenemos ya La figura Este Con la pintura primer Realmente Tiene detalles Que no había visto Se ve muy bonita La figura La pieza Y vamos a pasar A pintar El pantalón Bien Ya tenemos La primera capa De pintura Que es el pantalón Y esas Esas bandas Que están en la Caplayera También van de ese color A veces varía A veces varía el personaje Pero la mayoría Las pintan Del mismo color Del pantalón Entonces ahora Vamos a pintar La camiseta interior Que es color blanco Y posteriormente La camisa Que es negro Y los detalles Son rojos La corbata Y el cuello Entonces vamos a pintar Primero eso En blanco Ok Y bien Ya está el blanco De la camiseta interior Camiseta interior Vamos a pintar De negro De negro La playera Casi en totalidad Excepto en los detalles De la corbata Y el cuello Que van en negro Ok Y bien Ya tenemos aquí El color negro Vamos a esperar Que seque muy bien Con mucho cuidado Para aplicar La capa roja Luego las botas Los zapatos Y con eso Terminamos el cuerpo Para proseguir A la reconstrucción De la cara Muy bien Y aquí tenemos Nuestro Popeye Ya listo Un zoom Manualmente Y hemos puesto Un poco de ocre En las botas Y en la suela He puesto Color canela Y aquí tenemos A nuestro Popeye Aquí le puse Rojo Ahorita le vamos a Poner unos detalles Ahí al final No quiero que se Que se dañe Y Ahorita lo que voy a hacer Es el detalle De los brazos Y la cara Vamos a pintar La cara Y los brazos Y vamos a ver Cómo queda Y aquí tenemos A nuestro pequeño Popeye Listo Para hacer Su gorrito Y su pipa Entonces vamos a hacer La pipa Y para la pipa Vamos a ocupar Plastilina epóxica Que aquí ya estoy Mezclando Y este palito De plástico Que encontré Por aquí Aquí está Entonces lo voy a Mezclar Voy a hacer La forma De la pipa Para hacer El huequito Vamos a ponerle Así un Un pedazo De Un pedazo No Un Un Aquí Así Concentración Concentración Nada más Y vamos a darle La forma Y ya pegamos Con este Y ya tendríamos Nuestra pipa Entonces vamos a poner Vamos a terminar De moldear Y Vamos a esperar Que seque Y vamos a pintar Miren queridos Sobrinos Así queda más o menos Nuestra pipa Ya le di la formita Con agua Le quitas Las huellas digitales Para que a la hora De la pintura No aparezcan Listo Ya tenemos aquí Vamos a esperar Que seque Y pues ahora Tenemos que construir El gorrito De Popeye También vamos a utilizar Plastilina epóxica Vamos a ver Como lo hago Muy bien Queridos sobrinos He hecho Un prototipo Digamos de gorrito De plastilina normal Que ya lo calcé Ya lo medí Y todo Este prototipo Me va a servir Para esta plastilina epóxica Que acabo de mezclar Vamos a moldear Como el gorrito Que acabo de hacer El de plastilina normal Lo vamos a moldear Igual Y ya para que quede Permanente Voy a ponerlo Vamos a ver como Hacemos una bolita Y respetando La forma de la cabeza Vamos a hacer aquí Creo que está muy cerca La cámara Bueno lo voy a terminar Fuera de cámara Y vamos a ver Porque está muy lejos Y a ver Y bien Ya tenemos aquí Nuestro sombrero Nuestro gorro De Popeye Me quedó mejor Me quedó mejor Que el prototipo Claro Porque hay que analizar Primero lo que vamos a hacer Y con el prototipo Me di cuenta De unas mejoras Como los Los botoncitos No los tenía el otro Y eso ahorita Al final Vamos a ver Como lo vamos a pintar Ya nada Estoy esperando Que sequen Estas dos piezas Que es la pipa Y el gorro Vamos a ponerles Este Su pintura Y Vamos Ah Se me olvidaba Algo muy importante Popeye Donde adquiere su poder De la lata De espinacas Hay que pintar La lata de espinacas Y con eso Terminamos Nuestro proyecto De Popeye Esta restauración Que Me ha gustado mucho Borrito extra Y Vamos a esperar Que seque esto Y bien Queridos sobrinos Ya tenemos La pipa Pintada Con un poco De ocre Y negro Arriba La lata De espinacas Con un poco Metálico Algo de negro Blanco Ahí debería decir Espinacas Pero nada más Dice pin Porque lo está Tapando Popeye Ya queda aquí El metálico El gorrito Lo he pintado De esta manera Muy sencillo La verdad No tiene mucho Que Que Pintarse Y bien Con esto Terminamos El proyecto Nada más Falta colocarle Para proteger Toda la pintura Y el trabajo Y que quede No opaco Sino color Así más bien El brillo plástico Como aquí Que no se le puso Nada Más que esta parte Del ancla Y proteger El ancla También Hay que ponerle Una capa De laca Transparente Ya sea Brillante O Tono mate Yo lo voy a poner Brillante Para que Que sea Juguetoso El brillo De este De este Popeye Y vamos A ver Ya como Queda al final Ya aquí No refleja Nada de luz Y está Así Nada más Vamos a ver Como queda Ya para terminar Y al fin Queridos Sobrinos Ya tenemos Terminada Nuestra restauración De este Interesante Popeye De plástico Soplado Será De los años 80 70 40 No No es cierto No sé De qué edad Tenga Pero ya quedó Con todos Sus elementos Incluida Su lata De espinaca Lista Para darle Poderes A nuestro Gran Popeye Listo Para Durar Muchos años Más En el Estante Del coleccionista El dueño De esta pieza Que es Mi gran amigo Damián Que le mando Un saludo Y espero Te guste Esta restauración Y a ti También Queridos Sobrinos Espero Que te haya gustado Esta restauración No olvides Suscribirte Al canal Y si te Gusto Este video Dale Like Y de una Vez Dale Click A la Campanita Para que El Youtube Te avise Cuando el Tío Tony Saca Nuevo Video Por mi Parte Es Todo Nos Vemos En La Próxima